¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches. Vamos a hablar de una situación que se dio el jueves por la noche en el Instituto Roca. Fue la segunda fuga de menores en menos de una semana. Se produjo la evasión de cuatro jóvenes. La Fiscalía de Instrucción de turno investiga el hecho. El 11 de diciembre pasado ya se había producido una fuga similar con quema de colchones incluida. La de ayer viernes fue una mañana de accidentes en la ciudad. En calle Jucuy, primera cuadra, se produjo un triple choque protagonizado por dos colectivos y un automóvil. Por su parte, sobre Avenida Sarmiento, el conductor de una camioneta perdió el control y embistió un auto que estaba estacionado y lo dejó en la vereda. El balance económico del viernes, en el segundo día sin cepo cambiario, en la City, el dólar se comercializó a 13 pesos con 60. El Banco Central emitió una resolución que limita la compra de dólares en efectivo a 500 dólares por mes, pero se podrá comprar más de ese límite por el sistema online. Y ustedes como siempre sigan con nosotros en la pantalla de Canal 8, pero para más noticias y en nuestras dos ediciones los esperamos recién el lunes. Buenas noches y buen fin de semana para todos.